Mierda, 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 me ha pasado. Del 1 al 9, ¿cómo estaríamos de loco si bajamos con la bici por aquí? La tierra tiene como un par de otros valores. Lo único, bajarse antes de pegarse el leñazo. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Boh! A ver... ¡Hasta luego! 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 ¡Anna dresses! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estas están pendientes de las piedras Esto es lubricante, esto es aceite, jabón dice Joder, los pedales, la cabeza Dale, 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 hay ritmo Se mueve todo Es que mira, vas a echar bien, no puedes tampoco Tres balas Tres balas Tres balas Tres balas Tres balas